para haber estado con nosotros y usted quédese con nosotros que más adelante seguimos hablando de este tema de cómo conseguir dinero para ir a la universidad. Al regresar también hablamos sobre un programa que ofrece ayuda para que sus hijos se preparen mejor. Tendremos más herramientas, así que tenga lápiz y papel. Al regresar. Gracias por seguir con nosotros. Otro programa que tiene el propósito de mejorar la educación de las jóvenes es el programa First Generation Scripps College. Azalia Iniguez habló con una joven que se graduó de este programa y vamos a ver su historia. ¡Badios, Melissa! ¡Badios, Jessica! Melissa y Jessica nacieron en este país pero son de descendencia zapoteca. Para mí esa lengua y ese estilo de vida, de tradición, de fe, es muy importante. Aunque no domina el zapoteca, está aprendiéndolo, pero no solo ella. Mientras cursaba su carrera de psicología y estudios hispanos en la universidad Scripps, consiguió una beca para ir a Santiago, Sochila, el pueblo de donde viene su mamá y su abuelita, quien no habla más que zapoteca, y allá estudió todo lo necesario para crear un plan de enseñanza. Agarré todas las materias, el alfabeto, y lo decidí traer aquí para, yo personalmente no lo puedo hablar mucho, pero hay gente aquí que emigraron que lo saben. Unió a varias generaciones de oaxaqueños en Lingüer y les brindó cinco semanas de clases de cultura y lengua zapoteca, y quienes lo aprovecharon, como Jessica, lo consideran oro puro. Es algo bello, este, y me doy cuenta que se está peleando la lengua. Es lo que busca y determiniza. Ellos tienen que saber de dónde vienen, porque sabemos, no somos gente que no sabemos dónde son nuestras raíces. En México, hay más de 62 grupos indígenas que tienen su propio idioma y sus propias tradiciones, pero en Oaxaca, los zapotecas y los huistecas son los más numerosos. Los Ángeles es la segunda ciudad en el mundo donde más indígenas provenientes de México viven fuera del Distrito Federal. Son casi medio millón, y de ellos, el grupo predominante es de zapotecas. Es una comunidad muy importante, pero que muchas veces no sabemos que existe, en parte porque este orgullo cultural no siempre es algo que conocemos, y parte de ello tiene que ver con la historia de discriminación contra grupos indígenas en México. Por eso, el gran valor del proyecto. La realidad es que hay mucha discriminación, no me gusta, entonces eso me ayuda a seguir con esa pasión. Azalea Íñiguez, Telemundo 52. Y ahora nos acompaña Sonia de la Torre Íñiguez, ella es diácono de estudiantes y también directora de servicios académicos de Scripps, y Roberto Escobar, él es director de la Academia Scripps College Academy, bienvenidos a los dos, muchas gracias. Gracias. Roberto, comencemos contigo, hay dos programas de los cuales vamos a hablar. Hablemos del Scripps College Academy, ¿quién califica? Ok, solo estudiantes, muchachas, que están en el noveno y décimo grado de los áreas de Los Ángeles y del Empire. ¿Tienen que tener un promedio en particular? Bueno, buscamos estudiantes que se están esmerando en la escuela, tienen un GPA o calificaciones de 3.0. Y tienen que, hay tres requisitos para poder aplicar a la academia. Uno es que sean la primera generación en su familia de ir al colegio. Dos es que estén recibiendo almuerzo gratis o de precio reducido en la escuela, o que estén asistiendo en un high school que sea de título uno. Y los estudiantes que son 8540 y sabe 540, califican para este programa. Tengo entendido que van a dos semanas de verano, cuéntame cómo funciona y en qué grados tienen que estar cuando ingresan a este programa. Entonces, aplican al programa en el noveno y décimo grado y cuando son aceptadas, aceptamos 50 cada año. Y entonces, viven en el colegio de Scripps por dos semanas en los dormitorios y se quedan con estudiantes que también son de Scripps, comen ahí y toman clases con maestros y maestras de Scripps College. Y eso es por dos semanas. Después de las dos semanas, entonces cambiamos a programación que es durante todo el año. Y les ayudamos con ensayos, les ayudamos también a practicar para el examen de ACT. En el doceavo grado también se les da una mentora que es una estudiante de Scripps College. Y esa mentora le va a ayudar a la muchacha a aplicar al colegio, a aplicar para becas y a escoger cuál colegio o universidad sea mejor para ella. Desde el noveno y décimo grado. Ahora, Sonia, háblanos tú del programa First Generation a Scripps que veíamos un poquito ahí en el reportaje de la sala, pero háblanos tú. Sí, First Generation a Scripps es un programa nuevo, primera generación en Scripps que fue establecido por Melissa Messinas en el 2010 porque ella quiso transformar la experiencia de estudiantes como ella que son primera generación. Entonces el programa ahora se enfoca en ayudar a las estudiantes que son primera generación en la transición a la universidad por medio de programas educativos, eventos sociales y también dándoles información sobre los recursos disponibles en la escuela para apoyar el éxito de las estudiantes. O sea, que ustedes los ayudan en la transición. ¿Cómo uno solicita si uno está interesado? Tiene que ser obviamente una jovencita, ¿no? Sí, las estudiantes se identifican al tiempo que aplican a Scripps College como primera generación. Entonces, nosotras las invitamos a ser parte del programa que es gratis. ¿Pueden ser estudiantes AB540 o en este caso ya no calificarían ellos? Desafortunadamente estudiantes de AB540 no califican para este programa. Y ustedes son, nuevamente recalcamos, este programa es ya para la transición a la universidad. ¿Cómo las ayudan? ¿Qué cambios ves tú en las estudiantes que llegan al programa y cuando ya han hecho esa transición? ¿Cuál es el cambio? Como muchas estudiantes de primera generación no tienen ejemplos familiares para entender la experiencia de la universidad. Entonces, nosotros tratamos de darles la información para que puedan mejor navegar. Muchas de las estudiantes se les hace la experiencia difícil y confusa. Entonces, lo que tratamos de hacer es enfocarnos en darles confianza para que ellas puedan seguir adelante y que triunfen en la área académica. Y también que sientan una conexión a la universidad, que sea como una comunidad para ellas. Que sepan que las apoyamos y queremos que sean exitosas. Roberto, ¿tú cuál dirías que es el reto, la barrera más grande para nosotros como latinos para que continuemos con esa educación superior? ¿Cuál sería la barrera más grande? Yo diría que es la información. La falta de información. Porque, sí, el apoyo en las familias y en el hogar sí existe, pero la información. Muchas veces los padres no saben qué formularios hay que llenar o qué ensayos hay que hacer o a cuáles escuelas deberían de aplicar sus muchachas o cuáles becas hay disponibles. Así que, entonces, la Academia de Scripps College Academy, entonces, eso es lo que ayudamos. Entonces, ayudamos con la información. Sonia, y los televidentes que nos están viendo hoy día tienen foco en Los Ángeles. ¿A dónde pueden acudir si quieren más información sobre Scripps? Sí, pueden ir a inside.scrippscollege.edu y en el área de búsqueda poner First Generation y sale el programa. Igualmente, Scripps College Academy y salen los dos programas. Muchísimas gracias a los dos por darnos tanta información. Definitivamente es información que nuestros televidentes van a aprovechar. Gracias por haber estado con nosotros en el foco en Los Ángeles. Muchas gracias. Y usted no se nos vaya, al regresar le presentamos a un joven hispano que solicitó cupo en una docena de universidades muy prestigiosas del país. Le contamos cómo le fue. No se nos vaya.